Bueno, los hondureños sospechosos de COVID que estaban precisamente en una carpa en el hospital Escuela han sido llevados al hospital San Felipe, nos está informando el doctor Edwin Cruz. Vaciamos esa carpa, gracias a Dios, la gente está en camas hoy en el San Felipe con buen manejo, no sentados ahí afuera. Vamos a escuchar al doctor Edwin Cruz y también el video justamente de los compatriotas que han sido llevados al hospital. Buenas noches, licenciado Renato, buenas noches al pueblo hondureño, muy contentos. Entre el día de ayer y el día de hoy jueves se dieron aproximadamente casi 35 altas del área de la COVID-19 en el hospital San Felipe. Igual hemos estado recibiendo pacientes del hospital Escuela Universitario, de la Clipper, de los triajes, pacientes que vienen con referencia y solo el día de hoy del hospital Escuela Universitario recibimos casi 17 pacientes. Prácticamente dejamos vacía la carpa y esto es una alegría para nosotros porque son pacientes que ya no van a estar esperando sentados con su oxígeno, ya tienen su cama en el hospital, son atendidos por los médicos especialistas y ahora están con su manejo con medicamentos. Que Dios nos siga dando fuerzas y sigamos unidos contra esta pandemia.